Tum, 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 tum. Por ahí, bolada. ¡Suscríbete! ¡4 por 4! ¡4 por 4! Yo no tengo calibre, pero tengo la base libre en instrumental Tengo para matarte, pero no sabes improvisar Solamente yo te mato en el beat, no te podes deslizar Es lo mismo tener la pasta en la base Que estar en la villa perdido por una pasta de base Nada que ver lo que dije Igualmente me parece que yo lo hago en clase Porque te voy a enseñar como pegar en el beat y en los compases No me podes enseñar cranes y ahora estas remocho Solamente te digo que anda a comer bizcocho Yo te digo que ahora te mato y decís que no encontras la base Solo por pasta base ¿Eso no me rimaste? Yo lo sé Me parece que con este raperito no me se ve Claro que sí, que vos querés alcanzar mi nivel Eso lo sé, si yo fue el primero en el rap y por vos no avancé Ya fuiste el primero y tampoco avanzaste Quisiste andar en la bici pero se te salió el avance Por eso no tienes alcance Solamente te mato y no tienes espacio Te chorreando el chocolate en los dientes Eso por ser demente Por enfrentarte contra este extraterrestre Que viene a dar la peste Y cuesta a quien le cueste Lo va a sacar del medio Como a Lunio y como a este Porque no podés sacar la base ni el instrumental Podés pegar solamente esto va letal Porque a tu mente va a matar de este huracán Pero la verdad que mi freestyle sí que no da parla Vos estarías primero, sí, pero si te amo vuelta a la tabla Imaginate lo que hago Me parece que en la anima lo espanto Este huachín que me va a hablar de mi color De gris y blanco No me hables de tabla si no sabes sumar Solamente yo te digo no vas a pasar Por esos cranes ahora no podés rimar Y ahora viene la fuente de energía que vas a querer tomar Una repuesta de 3, 2, 1 Por no ser blanco lo voy a hacer Pasa para andar con la seda en la seda